Hola chicas, bienvenidos a mi canal, Ani-chan, 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 chan-chan, chan-chan, chan-chan. Bueno, en el video estoy super... emocionada, porque... Bueno chicos, en lo primero les digo que, por favor se suscriban más gente a mi canal, ¿sí? Por favor, se los suplico. Y bueno, la segunda cosa que les quería decir es que, gracias por todo su apoyo, porque han hecho crecer esta familia más y más, hasta que podamos llegar a, como esos youtubers que tanto hemos anhelado, sí. Bueno, antes de comenzar, les quiero mostrar a alguien que está grabando conmigo. ¿Ella no quiere salir? ¿A que se salude? Hola. Gracias. Bueno, ustedes la conocieron a Ani. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga. Así que, ella me va a hacer preguntas a mí, y yo le voy a hacer preguntas a ella, a ver qué tanto nos conocemos. Así que, ya conocen el reto. Bueno, antes de comenzar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está aquí, aquí, acá, 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 acá. No, ustedes mismos los buscan. Y también, no se olviden de darle a la campanita de notificaciones para que no se nos olviden ninguno de mis videos. Como ves, che, oye, y Pablito pide. ¡A mi chazo y un nuevo video! Bueno. Sin más videos, comencemos. Bueno, Salo, tú hazme una pregunta, y yo te hago una pregunta a ti. A ver, chicos. Ella me hace una pregunta a mí. Allá está. Sí. Si escucharon una voz por allá, es que es ella. Y, lastimosamente, no podemos hacer el video físicamente por esta cosa del coronavirus, si estamos en cuarenta años, no nos podemos ver físicamente. Entonces, lo siento, pero no me maten en los comentarios diciéndome que por qué no estamos los dos físicamente hacemos acá, 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 ya saben por qué. Por razones del gobierno. Y por razones de salud, niños. Cuídense. Pónganse tapabocas y le dense las manos. Bueno, ahora sí, comencemos. Bueno, Salo, hazme una pregunta a mí, y yo te voy a hacer una pregunta a ti. Listo. ¿Mi truco no está prendido? Sí. Listo. ¿Cuál es mi color favorito? Tu color favorito es el rosa. No. Negro. Y, a ver, a ver, a ver, chicas, díganme en los comentarios qué preguntarle, no sé qué preguntar. Mmm. 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 Ya sé. ¿Quién es mi crush? De... ¿Se comprende que lo digo? Sí. ¿Quién es mi crush? Sí, chicos, David es un amigo de la escuela. Ah, y lastimosamente no tengo fotos de él, así que no se lo puedo mostrar ahorita. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no puedo. Yo tengo un video de... del mío. Pero es mi tío, está ahí. Entonces, chicos, él es mi crush. David, él se llama David, y tiene mi misma edad, y él es... Él está en cuarto de primaria, al igual que yo, en una escuela, que no voy a decir eso porque es una información personal. Bueno. La... Laura, hazme una pregunta a mí. ¿Sabe? ¿Cómo te ha comenzado usted desde mi... Ah, ah... ¿Quién es mi crush? Juan Camilo. ¿No te... Bueno, sí. Me gusta mucho. Sí, chicos, Juan Camilo es el crush de mi mejor amiga. ¿Por qué? No diga. No lo voy a decir, porque si yo no quiero, no lo digo. Pero... Tranquila. Por ahí en la descripción lo escribo. Por ahí en la descripción. De este video. No. Usted sabe que yo no lo voy a decir. No, estoy en televisión. Yo. Ja, ja, ja. Bueno. Mmm... Ahora... ¿Cuál es mi cantante favorita? O favorita. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O no sé. Pero, como es cantante, pues es mi cantante favorita Ah, y también tengo otra Es muy indigista Bueno, ahora Hazme una pregunta a mí, Salomé Salomé ¿Qué? Hazme una pregunta a mí Casi me caigo, chicos Casi me voy de cara con la fiesta ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, suerte, es muy difícil Ok, tengo ¿Cuál? ¿Cuál? Nosotros ya terminamos el año escolar ¿Cuál es mi bailarina de K-pop favorita? ¿O favorita? K-pop K-pop Ah, pero tengo un K-pop No, K-pop no es una aplicación ¿Cuál es mi? ¿Qué? Es un estilo de música No sé Bueno, mi cantante de K-pop Que es un estilo de música coreano Que es un estilo de música coreano Bueno, es por allá de asiáticos Un estilo de música Es como el pop Pero de Corea Por eso le dicen K-pop Porque la K es la inicial de Corea Y pop Y pop Es la inicial Y es Como un estilo de música Así que por eso le dicen Korean pop Bueno, en realidad Mi cantante favorita O favorito de K-pop Es Black, Pink Y niña Bueno, no voy a cantar mucho Porque Problemas de copyright Derechos de autor Porque no sepa inglés O yo Teacher Miss Viviana Bueno Háganme una pregunta A mí Niña ¿Qué? Hazme una pregunta A mí A ver A ver ¿Cuál, cuál, cuál? Me dije ¿Cómo te quieres Tinturar el pelo? Me dije ¿Cómo? Bueno Yo me voy a tinturar el pelo Pero Todavía no estoy segura De qué color Además Mi mamá No O sea No Me deja pintarme El pelo De un color Como muy de Grande Pero Ni que estuviera Echada tan chiquis Ni que estuviera tan chiquis O sea O sea O sea Estoy ya De cuando hace años Niña Ya estoy con 11 Bueno Bueno Del color Del color que me gustaría Tinturarme el pelo Me gustaría Tinturarme Hacerme como un Ombre Ombre significa Un difuminado Que acá Todo eso me queda oscuro Pero Acá las puntas De para abajo Quiero que sea un Ombre O difuminado Por acá De color Lila O morado Claro Bueno chicos Para no alargarmos Este video Porque ya llevamos Como 10 minutos De video De grabación Vamos a hacer Este Bueno chicos Espero que les haya Encantado Este video No olviden Darle like Compartan con todos Sus amigos Suscríbanse En el botoncito Que está Abajo en la descripción Y Suscríbanse a mi canal Que está Que lo también Lo voy a poner En la descripción Y salen Suscríbanse Al canal de Salome Que la voy a poner También En la descripción Ah Y no olviden Activar la campanita Notificaciones Para que les llegue Todos mis videos Así que Los adoro Con toda mi alma Chao chicas